Hoy quería contarles una buena noticia. Gucci acaba de lanzar un vestido para hombres antipatriarcal. Un vestido con el cual los hombres también se van a poder sumar a la lucha feminista por la módica suma de 2.600 dólares para así combatir el heteropatriarcado, el sexismo, el machismo y los estereotipos tóxicos. Acá lo pueden chequear ustedes mismos. Esto es lo que se llama un varón deconstruido, un hombre del siglo XXI que ustedes también pueden ser por solo 2.600 dólares. En Argentina tenemos varios especímenes de este tipo, por ejemplo los varones antipatriarcales que tejen sus propios vestidos. Aquí una muestra más de estos revolucionarios por si hiciera falta, miren qué tipos deconstruidos. No debiera hacer falta aclarar a esta altura que por supuesto son todos zurdos. Según nos dicen no son ni machos ni fachos, son solamente burgueses de izquierda ridículos, nada más. Y si no, miren a este sujeto, la pinta de derrotado que tiene. Gracias. 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 Gracias.